Ha sido una reunión normal del Consejo Directivo donde hemos vuelto a reiterar la agenda que viene teniendo la CGT con respecto a las asignaciones familiares, al mínimo no imponible, a la ley de reparto de ganancias y a los fondos del programa de alta complejidad de obras sociales sindicales. En ese sentido, hemos escuchado la opinión de los diversos compañeros del Secretariado y se ha resuelto volver a elevar una nota al Ministro del Trabajo al efecto de que encontremos un ámbito de volver a retomar estos temas que es muy oportuno que lo aclaremos formaban parte de los planteos y de las demandas que tenía la Confederación General del Trabajo previo a las elecciones. Nosotros no hablamos de cifras porque hacemos un planteo de carácter, digamos, una formulación de carácter político. Es sabido que hemos mencionado que queremos que se respete la universalidad de las asignaciones familiares. Cada vez que hay un incremento de salario esto queda desfasado, al igual que el mínimo no imponible. Le voy a contar una cuestión muy concreta que me toca decir que mi hermano trabaja en un taller de la industria plástica y porque cobra 5.800 pesos no cobra, por ejemplo, la asignación familiar. Y nos parece que esto es una discriminación y es una modificación que tiene mucho de lógico y en ese sentido hemos hecho este planteo. Estamos formulando de nuevo este pedido al Gobierno Nacional. Nosotros consideramos que la sintonía fina tiene que ver con algunos aspectos que creemos que hay que abordarlos en esta nueva etapa del Gobierno. La identidad financiera, la ley de inversiones. Digamos, el primer cimbronazo fuerte que ha tenido este Gobierno, aún antes de asumir, ha sido la corrida sobre el valor del dólar. No han sido los trabajadores los que han promovido eso, no ha sido la corporación laboral la que ha promovido todo esto. Ha sido justamente un sector financiero que necesita de revisarse porque todos sabemos que está más asentado en el esquema financiero y no en la ayuda a la producción nacional. Por ejemplo, para nosotros esto debería ser sintonía fina. Voy a repetir algo que siempre dice la Presidenta que también vale para nuestro propio espíritu. No hay que mirar tanto lo que se dice sino lo que se hace. Eso vale también como una respuesta nuestra a una inquietud parecida. No miremos tanto lo que nosotros decimos sino lo que hacemos. Y lo que hacemos con respecto a la defensa de los trabajadores y a la defensa de este modelo nacional y popular es haber tenido una fuerte coherencia alrededor de este proceso que se inició en mayo del 2003. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!